Vamos a arrancar por algunas cuestiones sociales, porque después nos olvidamos y va a estar complicado. Sí, salude ahora de entrada. Gente de la consultora, porque es un equipo muy grande de trabajo, Norma. Somos un equipo, sí, importante. Muy grande. Sí. Y si los tuviéramos que saludar así de entrada, como para ver, para que no se enojen, ¿a quiénes saludarían? No, no lo puedo nombrar. Saludamos a todos los que están trabajando, cada uno en su lugarcito. Y algunos que todavía no llegaron porque entran más tarde. Qué lindo quedó la consultora ahí, además, en la calle Paz. Ah, bueno, gracias. Muy lindo, la verdad que es un edificio muy... Paz y cuánto. Paz. Paz 1170, es Paz entre Las Heras y Montevideo. Ajá. Correcto. Es que cuando podés hacer un edificio funcional para lo que es, en este caso, bueno, una consultora. La verdad que está buenísimo. Gracias. Muy bueno, muy bueno. ¿Y quién cumpleaños hoy? Sí, la contadora Nélida Tripiana. Tripiana. Sí. Muy bien. Bueno, un beso grande para Nélida. Nélida va a trabajar, tiene que llevar facturas, ese tipo de cosas. Sí, sí, ni hablar. Ah. Fundamental. La torta. Fundamental. Bueno, Norma Garrido con nosotros. Bueno, Norma, contanos un poco cómo están trabajando ustedes en la consultora y además esta cifra que se dio de la merma del desempleo, 7,2%, a ver si también se refleja aquí en la ciudad de Tandil. A ver, la ciudad de Tandil yo creo que es una perla blanca, como siempre digo, en la provincia de Buenos Aires y si bien hemos visto que hay empresas que han desempleado gente, ustedes mismos lo han publicado y nosotros notamos a veces que hay meses en los que hay más gente anotándose para trabajar, también es una fuente de empleo porque permanentemente las empresas locales están en crecimiento, obviamente no todas, algunas tienen mercados que se han restringido o que les ha parecido competencia a nivel nacional o porque hay importación, entonces bueno, no todas pueden crecer, pero la verdad que yo creo que hay, digamos, demanda y ustedes si ven todas las consultoras que estamos funcionando da a las claras que hay demanda laboral. También es cierto que hay mucha más gente que intenta venir a vivir a Tandil, con lo cual la oferta laboral hoy se mezcla entre la gente local que desea conseguir trabajo o cambiar de trabajo, más la gente que pretende venir a vivir a Tandil o que ya decidió y se viene y ya... Aunque no tenga trabajo se viene igual. Aunque no tenga trabajo, no, ya me decidí, ya estuve averiguando, no tengo trabajo pero ya me compré un departamento o ya alquilé y ya me estoy mudando y renuncié, quieren salir de esos lugares en los que hay más violencia. ¿Y eso es habitual, digamos, es, no sé, semanal, mensual, vos ves, porque obviamente no te llegarán a vos todos los que llegan a Tandil, pero vos qué percepción tenés de esto? Yo tengo una percepción de que viene creciendo. Nosotros hace muchos años estamos en el mercado y cada vez creo que es más, si lo mido a nivel mensual, la cantidad de consultas que tenemos, la cantidad de gente que carga su CV, que es de Capital, Gran Buenos Aires, La Plata, inclusive hasta Mar del Plata mismo, o ciudades de la zona. O sea, Tandil absorbe gente de Juárez, Rauch, Ayacucho, Lobería, Balcarce, digamos. Es un lugar de atracción, lo cual genera una mezcla entre que cuánta gente real tenemos desempleada de la ciudad y cuánta que en realidad pretenden venir a vivir, instalarse en la ciudad o se instalaron y todavía no tienen trabajo. ¿Y se nota esta merma acá en Tandil? Yo creo que es muy difícil de medir. Yo te mentiría y por ahí a veces en las redes nos dicen, pero cómo, si ustedes están en lo que es empleo, cómo no saben eso. La verdad es que no lo sabe el Estado que tiene todas las herramientas o lo sabe porque en realidad lo que ven es todos los empleados que se inscriben a través de AFIP, que se les da el alta como empleados y también ven las bajas. Ellos sí tienen un dato más certero, lo nuestro es más perceptual. Yo puedo hablarte de lo que pasa con mis clientes, que no son justamente empresas que se están achicando, son empresas que o renuevan personal porque tienen gente que se fue o gente que tuvieron que despedir por alguna cuestión de que no eran para el puesto, pero en general son empresas que crecen. Entonces toman más personal. Claro. Y los que vienen, digamos, hacia Tandil, ¿hay algún tipo de trabajo en particular a que se dediquen a algún rubro o es variopinto? Lo que nosotros recibimos es variopinto. Recibimos variopinto en el sentido más amplio, es decir, profesiones que por ahí no son habituales, que si yo por ahí, no sé, para decirte, no tengo un geólogo en este momento porque están muy demandados en otras zonas, pero sí de carreras poco habituales o de especializaciones. Gente muy especializada en cosas que dicen, no, no, por más que yo estoy muy especializado, no quiero seguir trabajando donde estoy, quiero salirme del ruido. Ah, están abiertos a otros trabajos. A otros trabajos. Entonces hay gente muy capacitada, muy interesada en venirse a vivir a Tandil. Y esto también hay otra cosa. Cada vez que hay una Semana Santa, un fin de semana largo, si toca lindo el clima, por sobre todo eso, la gente al otro día está queriendo venirse a vivir. Pará, 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 contame eso. ¿En serio vos eso lo notás? Después de un fin de semana largo que viene la gente a visitar Tandil, ¿vos notás gente que quiere venirse a vivir a Tandil? Sí, sobre todo, y te lo dicen, porque te dicen, estuve el fin de semana largo en Tandil, así en los mails, ¿no? Que te consultan. Sí. Me parece una ciudad extraordinaria, quisiera saber cómo es el mercado laboral ahí. Estoy pensando con mi familia o estoy pensando mudarme. Una cosa que por ahí antes era más impensada, que mujeres, jóvenes, solas, también estén decidiendo mudarse. Y decir, bueno, me gustó Tandil y me quisiera evaluar la posibilidad de irme a vivir ahí, a trabajar ahí, que eso también es, eso ha crecido más en este último tiempo, ¿no? Mujeres. Norma, ¿y cómo funciona la consultora, tanto con gente de aquí de Tandil como con estas personas que van a venir a instalarse o pretenden y te escriben un mail? Porque ustedes hacen como un filtro, digamos, reubicar a las personas en los lugares que creen que corresponde, porque estaba pensando en la cantidad de mecanismos que hay de búsqueda laboral, ¿no? En llenar todas las páginas que existen con currículum, en ir específicamente a una consultora, en ir a la puerta de los locales a dejar tu CV, en el contacto, fijate si en tu empresa y conozco que también, ¿no? El, ¿cómo se llama? El boca a boca, que muchas veces uno termina consiguiendo trabajo por contactos y no tanto por lugares. ¿Cómo funciona en ese sentido la consultora? Mira, nosotros lo que hacemos es, buscamos el personal para las empresas que nos contratan. Además, tenemos como una política de ir entrevistando gente que por ahí no está dentro del perfil exacto que estamos buscando para nuestros clientes, para irla teniendo en cuenta o porque percibimos que nuestros clientes, que ya son clientes de muchos años, van a tener una necesidad en tal o cual puesto. Allá lo perciben antes, inclusive que el cliente lo solicite. Sí, venimos charlando. Cuando vos trabajás muchos años con una compañía, sos parte. Claro. Entonces sabes más o menos hacia dónde está... Es como que ya tuviste la charla. Mira, no sé, en seis meses, que después capaz que son doce meses o dieciocho, voy a necesitar esto porque voy a abrir tal zona o voy a abrir tal área en mi empresa o se me va a jubilar fulanito y voy a necesitar cubrir ese puesto o un puesto más abajo y voy a acceder a... Y ustedes ya lo van buscando. Y nosotros ya vamos viendo a ver qué hay en la medida de lo posible como para no estar tan apurados después porque a veces esas búsquedas apuradas no resultan buenas ni para nuestro cliente ni para nosotros. ¿Por qué? Si la persona no encuentra el lugar adecuado, la persona no va a estar bien y la empresa tampoco va a estar bien. Digamos, la persona puede ser excelente, puede tener muchas condiciones técnicas, pero a lo mejor no es el tipo de cultura empresaria en la que se puede insertar y ser feliz, entre comillas, ¿no? Claro. Interesante. Norma Garrido, titular de la consultora Garrido y Asociados, que tiene muchas áreas, pero una relacionada con el trabajo. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. Tengo alguna por acá, no sé si... Sí, ¿cuáles son los puestos más requeridos en Tandil? Y pensar que ahora dicen que hay que formar a los chicos para trabajos que no existen, ¿no? Eso que es muy raro y muy difícil, cómo lo manejan la consultora. Futuros trabajos. Trabajos que todavía no existen, pero tenemos que buscar que formar a los chicos para eso, ¿no? Está Norma Garrido con nosotros, titular de Garrido y Asociados. Consultora Garrido y Asociados. Norma, queríamos saber qué es lo que más se busca cuando la gente te llama, te consulta, pero ¿qué quiere hacer de su vida? ¿Cuáles son los trabajos más buscados? Las empresas buscan de lo más variado, ¿eh? Digamos, la gente, por ahí, si vos me decís cuál es... Y atención al público, vos ponés un aviso de atención al público y se llenan las casillas de correo, la gente que viene y trae el CV en mano. Digamos, son puestos muy buscados. Me pasó un caso, digamos, en este último tiempo, por ejemplo, planchadora. ¿Se ofrecía o necesitaba? No, pero pusimos un aviso. Y durante muchos años hemos puesto varias veces este aviso y no aparecía gente. En los que nadie quería planchar. Nadie quería planchar. Este, me sumo. Y esta es la primera vez que hay una avalancha de gente interesada, básicamente mujeres, en, digamos, cubrir esta posición. ¿Y eso no denota una necesidad laboral mayor? Que antes no existía. Sí, yo creo que es una necesidad de complementar el ingreso del hogar. Eso es lo que está pasando para mí. ¿No alcanza? No alcanza. Yo creo que esa es la razón. No porque ahora le surge la espontaneidad y el gusto por la plancha, sino la necesidad. Considero que es así. Considero que es así. Bueno, obviamente que ojalá tengamos trabajo para todas, pero bueno, no es tan fácil. Por ahora es un solo puesto el que hay. Y después hay puestos difíciles de cubrir, que son puestos del sector agropecuario. Y no solo en lo que es el puestero clásico que va a vivir al campo, sino en puestos de coordinación de tareas, gerenciamiento. Parece que son puestos fáciles y hay mucha gente formada, pero a veces hay que cubrir aspectos que las empresas están demandando, que por ahí no hay el ejercicio todavía suficiente o la preparación suficiente. Hablabas simplemente por ahí coordinación. Sí, coordinación de tareas, que es un injerente intermedio. Claro, claro, claro. Con respecto al tema laboral, más allá de saber cuáles son los puestos más solicitados, ¿cómo ha cambiado, cómo has visto vos en esta larga trayectoria que vos tenés en la consultora, la dinámica laboral? Esto que decían antes, alguien, no sé, un empleado, trabajaba en una empresa y se jubilaba en esa empresa, y que tanto ha cambiado hoy esa cultura. En algunos lugares desde la empresa, pero en la mayoría de los lugares, por ahí, de las nuevas generaciones que vienen empujando, de una manera diferente. Eso es cierto, pero también es cierto que no es tanto como se cree. Ah, es bueno eso. A ver. Por lo menos yo he tenido algunas charlas con el área, gente de áreas informáticas, y sí es cierto que la gente joven se mueve, y se mueve sin dolor de una organización a otra, pero hay un porcentaje más alto de gente que se mantiene varios años dentro de la organización. Lo que sí las empresas hoy son más conscientes de hacer un esfuerzo por retener a esa gente, por brindar beneficios, por dar, digamos, no solo el pago económico, monetario, sino otra cantidad de acciones en beneficio del empleado, que hace que el empleado piense si me voy o me quedo. Bueno, esto sí hay una conciencia más grande, sobre todo en las empresas informáticas, que son las que han marcado acá el cambio. En el resto de las empresas viene más lento, pero viene porque hay un efecto derrame. Y también es cierto que hay mucha gente que puede mostrar una carrera laboral en las firmas. Hay gente que... Justamente nosotros estamos pensando en una jornada que vamos a realizar, donde uno de los bloques va a ser presentar gente que ha hecho carrera laboral. Desde alguien que se está por jubilar, que hizo toda su carrera laboral dentro de una firma, a gente que, bueno, que lleva 10, 15 años y ha ido creciendo dentro de la firma. O sea, hay oportunidades en algunas empresas de poder crecer. Bien. Es interesante, ¿no? Porque, si bien, es como lo planteamos, pero no en todos los casos están así. Claro, tal cual. Está bien. Norma, ¿hay algún trabajo que esté de repente desapareciendo o cada vez menos buscado? Y esta otra pregunta, que también tiene que ver con lo mismo, ¿de qué formamos a los chicos? Los chicos que tienen que ir a estudiar... Yo quiero ir a estudiar una carrera que tenga buena salida laboral, ¿no? Imagino que tengo que ir para la tecnología, o sea, todas estas cuestiones que tienen más que ver con lo techi. Pero, de todos modos, saber... ¿Cuál no? Con la tecnología. Pero, de todos modos, entender que pueden existir empleos que ahora no sabemos que existen, a futuro, ¿cómo se piensa eso? ¿Dónde uno coloca al niño a estudiar, digamos? Mirá, yo creo en las vocaciones. Esto ya es muy personal. Yo creo que si uno quiere y ama lo que hace, va a terminar trabajando de lo que quiere y de lo que se prepara. Yo creo que eso de meter a un niño en una cosa que no es su vocación, no le vamos a dar ningún beneficio. Sí le tenemos que dar herramientas para que tenga abierto el mundo. Y esto es, bueno, saber leer y escribir bien, que no es poco. No sucede. Buena matemática, que no es tan común. Y, digamos, otros skills como son, o habilidades como es el inglés, portugués, idiomas. A ver, yo tengo alumnos en la facultad que se reciben y que por venir de escuelas secundarias muy buenas, que tienen muy buen nivel de inglés, están ya, digamos, saliendo al mundo. De hecho, uno que se recibió hace muy poco, está ahora planteando para Mayo irse a trabajar cuatro meses a California, a Estados Unidos. Y eso es porque además de tener una buena carrera y habilidades que él se generó extra porque tenía una vocación hacia algo, tiene el idioma. Y eso también, ese idioma, le permitió a la par de su carrera hacer cursos de cosas que lo han perfeccionado en temáticas de su gusto. Y esto otra vez vuelvo a la vocación. El que tiene vocación termina haciendo lo que le gusta y el que logra hacer lo que le gusta no siente que trabaja. Claro. Interesante. Es interesante. Quiero, antes de despedirnos, mostrar, estaba revisando la página de Garrido y Asociados. Está buscando trabajo. No, por ahora no, pero nunca se sabe. Estaba viendo las distintas, primero el formato de página que tiene Garrido y Asociados, donde directamente, como bien decía, ya no hay que llevar el currículum en papel, directamente se carga. Lo cargas ahí en la página de Garrido y Asociados. Sí, también quiero aclarar que hay gente que no tiene la posibilidad de cargarlo, que se le dificulta, que nosotros tampoco es que esa gente la dejamos de lado. Nosotros ayudamos a la gente en la medida que podemos ingresar el CV o le tomamos el CV y lo tenemos en cuenta para las búsquedas. Porque no todo el mundo tiene acceso a una computadora o tiene un internet adecuado para cargar el CV. Para poder hacerlo. Las ofertas de trabajo cerca de Tandil, personal de depósito y reparto, personal para planchado, Paola, jefe comercial, responsable para Tambo, son algunos personal de depósito y reparto, dama de compañía, personal para mantenimiento, asistente comercial, distribuidor, matrimonio para campo, ejecutivo comercial para la región, gerente de cooperativa de servicios públicos, encargado de agricultura, puestero, vendedor, preventista de todo, vendedor de insumos hospitalarios, chofer de camión. Bueno, así es como van apareciendo las ofertas. Ajá, sí, así es. Bien. Tranquilo. Y así que uno directamente, claro, uno directamente ingresa y bueno, ve de qué se trata y se anota, si no tiene cargado el currículum, lo hace. Sí, lo hace, se comunica igual con nosotros a través de las redes y ve que no puede cargarlo, nos llama por teléfono, nos manda un mail. Nosotros tratamos de responder todo lo antes posible. Bien. A veces está la avalancha de pedidos o comunicaciones que no lo logramos hacer en el día. Y bueno, las semanas, hace dos semanas tuvimos que poner tiempo extra para poder contestar todas las demandas de la gente. Y esto es que nosotros contestamos lo que viene por Facebook, lo que viene por mail, lo que viene por LinkedIn. O sea, todo lleva un tiempo muy grande y nosotros queremos dar la respuesta a todos. Recordá cuál es la página, Norma. Bueno, la de selección específicamente es giarecursoshumanos.com.ar. Garrido y asociados, giarecursoshumanos.com.ar. Y si no, googlean Garrido y asociados que nos van a encontrar. Si, además está en Facebook, nos contaba ella que es muy accesible para todos también, ¿no? Sí. Es muy popular el Facebook, así que desde ahí lo pueden ver. Ahí lo encuentran como consultora Garrido y asociados. Perfecto. Consultora Garrido. Bueno, interesante. Norma, gracias por haberte molestado hasta acá. Es siempre interesante escuchar a gente que trabaja con el trabajo, ¿no? Sí. Y puede ver, más allá de las cuestiones oficiales o no oficiales que podamos percibir, alguien que está ahí todos los días luchando y tratando de, como decía el programa de televisión, de juntar, alcoyana, alcoyana, juntando necesidades con propuestas. Bueno, gracias. Además está bueno para después traerla en otra oportunidad y seguir hablando profundamente de las demandas de las empresas en cuanto antes las personas entraban a la empresa y empezaban a aprender en la empresa, ¿no? Esto de hacer carrera y demás. Y ahora también un poco este cambio de paradigma en el cual quieren más profesionales, quieren como de repente, ¿no? En algunas, supongo, ¿no? En algunas. Y otras tal vez acá en Tandir no pase tanto, eso quería saberlo también. Bueno, sí, es para charlar. Es para charlar largo. Norma, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Norma Garrido, charlando con nosotros. Sea interesante el tema del trabajo y la visión desde una consultora concreta.